Chicos, buenos días. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Vamos a trabajar en nuestro cuadernito. Va a poner como título Unidades de Longitud. Con espero. Sí, con espero. Y ponemos la fecha. Sí. Unidades de Longitud. Profe, con espero. Sí, con espero. Profe, ¿por qué ponemos la fecha o no? Profe. No, no. Sí, es profe. Hola, ¿cómo están? Eso que escribió, también lo hacemos con rojo. Tal como le estoy haciendo. Me atiende, por favor. A ver. Me atiende. Profe, ya pasó por vista. Estas unidades, las que van... Primeramente, antes de nada, debemos conocer cómo se llaman estas unidades. Entonces, ¿han visto esta palabrita? Estas letras. No. ¿Nunca han visto? No, profe. Yo sí he visto. Yo no he visto que me... La... Eso ya no es... Eso ya es... Kilómetros. Kilómetros. Exactamente. Kilómetros. KM significa kilómetros. HM significa hectómetros. DAM significa decámetros. La M, ¿qué sería M? Metros. 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 Perfecto. DM significa decímetros. CM centímetros. 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 Y MM milímetros. Perfecto. Escuchará bien esto, chicos. Las unidades, las fundamentales de las unidades de longitud son los metros. Esas son las principales medidas. Las principales, la principal unidad de las medidas de longitud. Ahora, cuando yo voy, es decir, las unidades que están desde el metro hacia la derecha, se llaman... Centímetros. 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 No, se llaman sub... Sub... Submúltiplos. 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 Ajá. Submúltiplos. 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 Esta parte que le voy a indicar es muy importante. Cuando yo voy desde la izquierda a derecha, es decir, de una unidad grande a una pequeña, ¿qué hago? Yo... Yo tengo que... Yo tengo que... Multiplico. Pero, por lo menos lo hicimos. O aumento ceros. Pero, cuando yo voy de una unidad pequeña a una grande, ¿qué hago? Divido. Divido. O quito ceros. Vamos a hacer ejemplos Para que esto esté un poquito más claro Ya Porque así Hacemos con lápiz o con Espero O con espero rojo O espero azul A ver chicos ¿Qué les ha dicho Maggie? Y en las clases de ella también Que ya trabajemos con Que ya trabaje con espero Solo cuando trabajemos en el libro Trabaja con lápiz No vuelva a preguntar Trabaje con espero Solo cuando trabaje en el libro Trabaja con lápiz Porque se puede equivocar Y necesitamos borrar Solo en el libro En el cuaderno Si trabajamos todo con espero Aquí está Todito eso Aquí está Con rojo y azul Ay Entendí Entendí A ver a tienda por favor un segundito chicos Me dice Me dice transformar 80 kilómetros a metros Quiero ver De kilómetros a metros Cuántos saltitos tengo que hacer Me ubico en kilómetros Y voy a metros Vamos a ver cuántos saltitos hago Uno Dos Y tres No es cierto Tres saltitos voy Hago de kilómetros a metros Entonces ¿Qué es lo que hago? Copio el mismo número El original Y cuando voy A ver Atienda por favor Cuando voy desde una En este sentido De izquierda A derecha ¿Qué hacía? ¿Qué operación? ¿Multiplico o divido? Multiplicación Multiplicación Eso Multiplicación Por ¿Cuántos ceros Más de ¿Con cuántos ceros Debo multiplicar? Cada espacio Tres ceros Perfecto Tres ceros Porque he recorrido Tres espacios Uno Dos Y tres Entonces Uno Dos Y tres La respuesta Me quedaría Copio el mismo número Y simplemente Aumento los ceros Que tengo en el mil Uno Dos Tres Metros 800 metros 80 mil metros El siguiente Si yo tengo Por ejemplo Cinco Hectómetros Transformar A Centímetros Es igual ¿Cuántos espacios Recorro de Hectómetros A centímetros? Vamos a ver Cuatro Uno Dos Tres Y cuatro Perfecto Copio el mismo Número Y multiplico Por Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Sería 50 mil Centímetros Tres 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 Ya, perfecto. Alejandro, ¿cuántos espacios recorro de decámetros a milímetros? Cuéntale, ¿cuántos espacios? Mira, aquí está decámetros. Cuento los espacios. Ayúdame a contar. ¿Cuántos espacios ha recorrido? Cuatro. Eso, cuatro, ¿no es cierto? Siempre debo ubicarme la primera unidad donde corresponde y ahí sí voy a ver hasta cuánto. Escribimos con el esfero. Otra vez. Dijo que ya... Treinta por. Entonces pongo el uno y los cuatro ceros y los cuatro ceros de los cuatro espacios que he recorrido. Entonces copio el mismo número y solo paso los cuatro ceros. Uno, dos, tres, cuatro milímetros. Uno, dos, tres, cuatro milímetros. Uno, dos, tres, cuatro milímetros. Eso, tres, cuatro milímetros. Uno, dos, tres, cuatro milímetros. Gracias. 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 Ahí está el deber, chicos. Cuatro transformaciones, por favor. Pero fue una pregunta. Claro, dime. A ver, estuve por ahí caminando, estuve tomando agua, entonces no escuché si hay que hacer con esferos. Sí sé que hay que hacer en el cuaderno, pero no sé si hay que hacer con esferos. A ver, estamos en clase y se levanta, por favor. Ya le dijo Maggie, que todo lo que usted trabaje, trabaja con esfero. Mañana. Profe. Dime. Este le quería decir, esto es de deber o tenemos que copiar? A ver, ¿qué dice ahí en la pantalla, amistad? Tenemos que copiar. La primera parte tiene que copiar y lo que está al lado dice deber, pues. Sí. Ok, profe. ¿Qué profe? profe de unidades de longitud tenemos que enviar al portafolio y el educa y ya está ya está subido la instrucción a educa y chicos para que les suba por ahí hasta mañana puede subir el deber ya le doy chance hasta bueno muy bien rebeca hasta mañana por favor puede subir el deber aquí está la tarjeta mire le voy a le voy a subrayar le voy a subrayar lo que está de color rojo esa es la tarjeta para el día de mañana rebeca si ya terminaste puede salir pero copia el deber a ya copia copia y ya termine profe bueno si ya terminó bye bye chicos los que ya terminaron pueden retirarse un buen día yo creo que está al lado de unidades de los que está de color rojo lo que está de color rojo o rosado lo que sea profe una pregunta no el deber de transformar las siguientes cantidades si debo de copiarlo de azul no ese es el ejemplo el deber es lo que está de color rojo lo que está encerrado en un cuadrito de color rojo ese es el deber el deber es lo que está encerrado la imagen de la otra pero no sabía que nada bien igual ya está subido el ese esa imagen está subida ya a educae yo profe profe ya me puedo salir si si no hay problema si el copiaste saldrá nomás yo profe profe porque usted tiene un sonido de cara profe vamos a subir alguna parte profe vamos a subir alguna parte a educae profe profe yo le subo a educae de noche porque mi papi llegan de noche si no hay problema por eso mismo le dejo le dejo eh hasta que hasta el día de mañana para que para que lo haga ya terminé profe me puede conectar si ya puede recibir profe ya que ve chao profe hasta mañana chao 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 profe entonces que va a pasar aquí bye yo voy a ponerle aquí el lunes yo voy a poner miel yo voy a ponerle aquí el lunes yo voy a ponerle aquí el lunes yo voy a ponerle miel bueno hasta mañana profe hasta mañana hijo cuídate bye un saludo no 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 Chao, profe, que Dios te lo bendiga Gracias, mijo, igualmente, cuídate mucho Gracias, papi, ya casi terminé Gracias, papi, ya casi terminé Gracias, papi, ya casi terminé Bueno, si, todavía le he puesto el ejemplo del medio campo Como pillatar, ese sí Ahora, pues, el ejemplo de pillatar Porque sinceramente a mi no me gusta Ahí está, la tínera de todo La tienen adentro.